Yo sé que esto va a heredar lo del padre. Si no quiero que herede... A ver... Initial, dice, establece el valor que tenía la propiedad inicialmente. Si yo pongo Initial, va a tomar el valor que tenía, ¿sí? Esa etiqueta. Un set, combina las dos anteriores. Hereda el valor de la propiedad del padre, o sea, lo va a heredar. Y en caso de no existir, toma su valor original, o sea, va a tomar el valor original que tiene. ¿Sí? Bien, hay una parte que también pueden poner, digamos, ¿Qué pasa si yo no quiero que esta etiqueta div herede lo del padre? Pueden poner el signo de admiración. ¿Sí? De admiración y le ponen Important. ¿Qué quiere decir Important? Que esto va a ser importante, o sea, que esto sí o sí se tiene que aplicar. Entonces ya evitan la herencia, digamos, del padre. Bien, por ejemplo, aquí tenemos Inheret, que, ¿qué se decía? Hace que la herede del padre. Entonces, como el padre que tenía un borde de color rojo, en la parte del div tiene un borde. Entonces esto va a hacer que herede sí o sí del rojo. Fíjense, esta parte del div, contenido del div, se aplicó en color rojo también. Bien, es un modo de ejemplo para que ustedes vean. Bien, ahora vamos a ver otro framework, ¿sí? Booktra, ¿bien? ¿Qué es? Dice que es un framework desarrollado por Twitter, ¿sí? Con el objetivo, digamos, del diseño web. O sea, que sea un diseño más amigable, mucho más amigable hacia el usuario. También me permite hacer el diseño responsivo, o sea, el tamaño de las pantallas. Es un código open source, o código abierto, ¿sí? Lo podemos utilizar tranquilamente en nuestra página. Bien, ¿cómo hacemos para usar Booktra? Nosotros nos vamos a descargar o vamos a hacer enlaces, ¿sí? Con las hojas de estilo que nos ofrece Booktra. Si entramos en la página Booktra van a ver cómo es la infinidad de estilos que tiene. ¿Sí? Ya están hechos. O sea, nosotros tenemos que copiar y pegar y utilizarlos nada más en nuestro HTML. Bien, entonces vamos a usar Booktra con los CSS que ya tenemos. Pero vamos a usar otro framework que es SAS. ¿Sí? Vamos a usar SAS. ¿Qué diferencia tiene SAS y con CSS? CSS generalmente tiene una forma, es lineal. Yo tengo que abrir, por ejemplo, acá hago una sección, un selector. Y acá defino las propiedades. Por ejemplo, acá tengo el ancho, el alto y el ancho. Tengo de 100 px y 100 px. Y tengo otra, ¿sí? De 50 y 50. Bien. Generalmente fíjense cómo es. Abro y cierro. En la otra, abro y cierro. Abro y cierro. Entonces por cada uno ustedes van haciendo. O sea, que tienen un bloque, tienen otro bloque, otro bloque. Bien. ¿Cómo es con SAS? Generalmente ustedes con las páginas, generalmente tienen un div, tienen un body, después tienen un div, como el caso anterior. Y después tenemos un párrafo o no. Bien. ¿Qué sería en forma de cascada o no? El de arriba, ¿quién sería el más grande? Body. Después sería el div. Luego el p de párrafo. Bien. Entonces sería en forma de cascada. Bien. ¿Cómo sería con SAS? SAS lo que me permite a mí es crear los estilos en forma de cascada, haciendo referencia, digamos, al HTML que yo tengo. Por ejemplo, este va a ser el más amplio de todo. Luego va a haber otro estilo acá adentro. Y luego dentro esto otro estilo. Entonces cuando yo aplique esto, tranquilamente se irían a aplicar los que están adentro. ¿Sí? Se necesitaría de llamar a cada uno. Bien. O sea, vamos diseñando el SAS, o sea, los estilos, en forma parecida como lo tenemos en nuestro HTML. Cosa que cuando queramos modificar un estilo, tranquilamente, esto es un reflejo del HTML. Entonces ya sabemos en qué sección modificar. ¿Sí? Porque estaría todo ordenadito, igual que el HTML que tenemos. En cambio con CSS yo tengo que crear un bloque, un bloque, otro bloque. Entonces tendremos como un montón de bloques de estilo. Y entonces como la página está compuesta por varios estilos, entonces tenemos que venir y buscar. Si esto está en forma secuencial, entonces esto está en forma de cascada. Me sirve más un SAS. ¿Sí? Eso que lo vamos a ver a lo largo del curso. Bien. Ahora vamos a ver el diseño responsivo. ¿Qué sería el diseño web responsivo? Generalmente, bueno, las páginas tendremos que hacerla responsiva. ¿Para qué? Para que se adapten a las distintas versiones. Por ejemplo, a las distintas versiones o a los distintos dispositivos. Por ejemplo, un celular, una tablet, una laptop, un computador de escritorio. ¿Sí? Entonces está bueno que las páginas sean adaptables a cada una. O sea, que el diseño se mantenga para cada uno de los tamaños de las pantallas. Bien. Entonces es el diseño web responsivo. Nosotros lo vamos a usar con Flex Playable en la parte de Angular. ¿Sí? Ahí en la parte de Angular vamos a ver más de esto. ¿Sí? Cómo hacerlo responsivo cada una de las páginas. Acuérdense que esta parte es básica nada más. ¿Sí? Para los que no sepan nada. Bien. ¿Qué herramientas hay? Responsivo Grid System. Existen varias frameworks. ¿Sí? Para ser responsivo. Booktra. En este caso, en nuestro curso vamos a Booktra. Fundaction. Después Goombi. Hay varios frameworks que ustedes pueden utilizar. ¿Sí? Para ser responsivo a su página. Nosotros vamos a usar el de Booktra. ¿Sí? Y en el curso de Angular ya vamos a ver, vamos a aplicar lo de FlexLayout. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver el tema de las propiedades. En este caso, las propiedades de los CSS. En este caso vamos a ver la propiedad Background. ¿Qué para qué me sirve la propiedad Background? Me sirve para darle un color al fondo. ¿Sí? Un estilo de fondo. Por ejemplo, que creo un estilo. ¿Sí? Imagínense que esto es un CSS ya armado. Este es el... Bueno, en el punto, el selector, el nombre que yo le voy a dar a mi estilo propio. Content. Abro y cierro llave. ¿Aquí qué va? Background. Vamos a usar la propiedad de Background. ¿Sí? Y fíjense, a la derecha va el valor. ¿Sí? Aquí tenemos una forma. Acá tendríamos creado otro estilo. Entonces, decíamos Content 2, Content 3. Fíjense, Background usando las propiedades de Background. Hay tres formas prácticamente o más de darle un color de fondo a nuestro componente. ¿Sí? Mediante los estilos CSS. Vamos a ver cada una de estas. Acá tenemos un HTML así creado. Fíjense, hay un div desde aquí hasta aquí. Hay un h1. Hay un span. Y acá hay un párrafo que presenta el contenido. Acá hay otro div. Acá hay otro div. Bien. Esto es un HTML. Acá tenemos nuestra hoja de estilo CSS. Cada uno tiene un selector. Punto. Content. Punto. Content 2. Punto. Content 3. Fíjense, ahora le voy a explicar esta parte de los valores que puede tomar para Chrome. Bien, vamos a empezar con uno sencillo. Con el Content 3. Background Yellow. Si lo conocen, es amarillo en inglés. Se puede escribir el nombre de color en inglés. ¿Sí? Se lo puede escribir. Entonces, el color del fondo va a ser Yellow, amarillo. Bien. En esta parte fíjense que el selector, bueno, este punto Content 3 es el nombre selector. Background va a ser de color amarillo. ¿Dónde estoy aplicando dentro de mi HTML? ¿Cómo hago para aplicar este estilo dentro de mi HTML? Para usar uno de estos selectores, ustedes tienen que poner en el tag que quieren aplicarlo, Class. Igual y entre comillas doble van a poner el nombre del selector. Por ejemplo, aquí dice Content 2. Daría haciendo referencia a este. Aquí este div que tiene Class, igual, entre comillas doble va Content 3. Está haciendo referencia a este estilo. Se va a aplicar solamente esto, un color de fondo, Background en Yellow. O sea, va a ser amarillo. Bien. La idea sería que se conecte. O sea, vamos a aplicar este estilo en este div. Estamos probando primero para el Content 3. Luego vamos a ver dónde se aplica el Content 2 y Content. Fíjense, acá tenemos la salida. Esto es lo que nos genera. Fíjense, en el div 3, que sería este último. Fíjense, ahí dice Contenido 3, el texto que aparece. Class, Conten 3. ¿Qué se le aplica? Esto que no. Background Yellow. Porque fíjense cómo aparece. El fondo de este div aparecerá en color amarillo. También se puede dar un color, pero en su número hexadecimal del color. Por ejemplo, este Yellow, seguro también un código hexadecimal para el color. Eso lo buscan en la paleta de colores del Picket. Sí, en la paleta del Picket. Sí, eso ya lo vamos a ver dónde lo encontramos. Pero cada color tiene referenciado un código hexadecimal, que comienza con el numeral. Bien, en este caso Conten 2, fíjense, este otro estilo que yo creé, Background, tiene este color. ¿Dónde está siendo aplicado Conten 2? Aquí o aquí, en este div, segundo div, que es el siguiente. Fíjense, Contenido 2, Contenido 2. Class, igual, y aplico este CSS con este color. Pero, ¿qué color será? Este está en hexadecimal. Fíjense el color que aparece, un color violeta. ¿Sí? Ese es un color. También van a ver que los CSS, su color de fondo aparece algo así. En hexadecimal o puede ser también el nombre del color. Ahora, Conten. ¿Dónde se aplica esto Conten? En el primer div. ¿Sí? El primero donde empieza en esta parte se aplica Conten. ¿Sí? Este estilo. A todo lo que tenga adentro, ¿no? Porque, fíjense, div está encerrando todo. Por tanto, adentro, a todo lo que esté adentro se va a aplicar. Un fondo de que Linear Gradient significa que va a ser lineal y va a ser un tipo de grade o gradiente. Acá aclaramos, en este caso yo puse 45 de degrade. ¿Sí? Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Pueden poner 55 y ven lo que pasa. Pueden poner 85 y ven la salida, cómo va cambiando el color. Aquí va el color principal, o sea, ¿dónde quiero que comience? ¿Cómo? ¿Qué color quiero que comience? Violeta. Con un 0%. Pero a medida que yo avance en forma lineal, ¿qué cambia al otro color que yo he puesto aquí? Fíjense, estos son colores totalmente diferentes. Pero aquí llega un 100%. Fíjense, pasó de violeta a un color de naranja, ¿o no? Bien. Va desde el 0 hasta un 100%. Como que va haciendo un degradé, ¿sí? De el color principal al color final. Inicial y color final. Bien. En este caso, fíjense, está siendo aplicado content a todo. Pero acá, fíjense, en este span está aplicando content 3. ¿Por qué no me aparece? Content 3 tenía color fondo yellow, o sea, amarillo. En este span. El span, fíjense, adentro tiene un párrafo que es contenido de noticia. En esta parte, ¿por qué no me aparece de color amarillo? Si acá le apliqué content 3. ¿Por qué será? No aparece porque, fíjense, ¿quién es el más grande? O sea, ¿quién es el padre? O sea, aquí content está aplicando a todo. Y acá content 3 está aplicando solamente esta partecita. Entonces, ¿quién es el más importante? El de arriba, ¿sí? Content. O sea, ¿cuál fondo va a tomar? ¿Este content o content 3? Content, porque es el más grande, digamos, que está aplicando a todo. Por tanto, este como si fuera el padre y este que fuera el hijo, tanto se aplica al padre, ¿sí? En esta parte. Content es que se aplica. Por eso aquí...